Cuando nuestro idol dice algo en español nos orgasmeamos totalmente Y ni hablar de cuando canta una canción entera en español Obviamente eso crea la locura entre todas las fans de habla hispana Es por eso que he decidido hacer una recopilación de los covers en español más increíbles O las canciones cantadas por idols coreanos más increíbles en español Así que vamos a empezar con este video La primer canción es una canción que pudimos disfrutar en el Music Band México Y es la canción Suerte cantada por Girls Day Y en el Music Band México pudimos presenciar algunos de los covers en español Más impresionantes cantados por idolos coreanos Y posiblemente la primera o la que llamó más la atención de todos los fans Y no la superaron en meses fue la canción Sabor a mí cantada por EXO Así que les dejo un fragmento de esta canción y nos dicen que les pareció Si es que aún no la han visto Y otra canción bastante impresionante cantada en español Es la canción Bésame Mucho Aunque es un cover y la mayoría de las letras están en coreano Y no está cantada totalmente en español Es un cover bastante genial Que a muchas personas les ha encantado Aunque no les guste el K-Pop Y eso es gracias a la impresionante voz de Ailey Y la siguiente canción es uno de los primeros covers en español que escuché Posiblemente si acabas de conocer el K-Pop no conozcas muy bien esta canción Pero es una de las primeras canciones que por lo menos yo escuché Y es la canción Ella cantada por Junghyun de SHINY Y como ya sabrán Esta es una de las canciones más famosas O que han cantado más idols del K-Pop en español Y es la canción de La Bamba Y este posiblemente es uno de los principales exponentes que tenemos de esta canción Así que chequen este video a ver si les gusta Y esta es una canción que posiblemente muchos no conocían E incluso yo no la conocía Pero es una canción que me ha dejado bastante impactado Por la voz de las integrantes de DaVinci Ya que le imprimen bastante emoción Y sé que a ustedes también les va a gustar Y la canción se llama Gracias a la vida Y como ya muchos sabemos Luna Fly es un grupo que aunque no sea tan popular Es muy popular en la comunidad de habla hispana Ya que ellos han cantado varias canciones E incluso tienen una canción totalmente en español Así que seguramente este es uno de los covers más representativos del grupo Y la canción es Corre de Jessie Joy Cantada obviamente por Luna Fly Y para terminar este video Los dejo con una de las presentaciones más importantes Y más sorprendentes del Music Band México Espero que les guste Y es otro cover de la canción Corre de Jessie Joy Bueno esto ha sido una pequeña recopilación de las canciones más impresionantes Cantadas en español por Idols Coreanos Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Y no se olviden de darle like Y suscríbanse porque sé que el próximo video les va a encantar Y obviamente haciendo un poco de spoiler Les voy a decir que el próximo video Será la clave para que ahora sí consigan el corazón de su opa Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!